Un masculino de entre 30 y 35 años de edad murió luego de ser arrollado por un camión de transporte de personal mientras cruzaba el crucero de Costa Corea la noche de este miércoles. El conductor de la unidad se dio a la fuga, abandonándola metros antes de la plaza comercial Agorreal en Mezcales. El hombre que vestía una camisa en color gris y pantalón de mezclilla fue atendido en el lugar por paramédicos de protección ciudadana y bomberos de Nayarit y llevado en una ambulancia de protección civil de Bahía de Banderas en calidad inconsciente al hospital de Tandoroque a la evaluación médica, este presentó un traumatismo cráneoencefálico severo, una herida en la región occipital de 9 centímetros con hemorragia activa y contusión en abdomen. Horas más tarde trascendió cerca de las dos horas de este jueves que el hombre identificado como Andrés Chávez, vecino de Bucerías, murió a causa del fuerte impacto. Tanto en el lugar del accidente como en el carril lateral de sur a norte del boulevard Riviera Nayarit, en donde fue abandonada la unidad, autoridades ministeriales trabajaron en la escena para determinar cómo sucedieron los hechos. El camión que presta servicio a un hotel de Punta de Mita está asegurado, ya que no se encontró el conductor, mismo que fue llevado en resguardo a un corralón al estar involucrado en un presunto delito. Dos menores de 9 y 12 años de edad originarios del estado de Querétaro que disfrutaban de la playa conocida como FIBA en Nuevo Vallarta, fueron rescatados por personal guardavidas cuando una corriente de retorno los arrastró mar adentro la tarde de este miércoles. El personal en playa fue avisado por el padre de los mismos y por bañistas de la situación, por lo que de inmediato ingresaron al mar y lograron extraerlos a tierra, mediante el uso de un flotador y posterior impulso con el nado de los guardavidas. Una vez fuera del agua, se procedió a brindar atención prehospitalaria, no presentando lesiones ni alteraciones en su salud. También se brindaron recomendaciones a los padres para evitar que los menores ingresen al mar solos. Un vehículo asignado al organismo operador del agua Oromapas, el cual era conducido por una mujer, quedó totalmente calcinado luego de que una falla mecánica provocara que se incendiara a la altura de las oficinas del subsem en la carretera de San José del Valle a Valle de Banderas. Afortunadamente, la conductora pudo salir y lesa. De acuerdo con la femenina, ésta se dirigía hacia las oficinas en Valle de Banderas cuando al llegar al poblado de Santa Rosa Tapachula, escuchó que algo tronó dentro del cofre. Siguiendo su marcha, se orilló en un área de terracería al borde de carretera, en donde el carro entró en combustión. El vehículo estuvo por varios minutos en llamas hasta que quedó vuelto chatarra. Al sitio acudieron bomberos de Valle de Banderas a bordo de una unidad de rescate, mismos que acordonaron la zona para dar paso al arribo de una pipa del organismo y el camión motobomba de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, quienes finalmente apagaron el incendio. De lo sucedido, tomaron nota elementos de la Policía Coordinada y agentes viales de Valle de Banderas, quienes levantaron el reporte de los hechos para el deslinde de responsabilidades, así como se pidió la ayuda de una grúa para el retiro de la unidad siniestrada. Para CPS Noticias, Israel Torres.